Una fiesta de las noches de Arabia a la que el primer ministro canadiense desearía no haber asistido y que le pasa factura 18 años después. En 2001, cuando era profesor en Vancouver, asistí a una fiesta de fin de año con el tema noches árabes. Me puse un disfraz de Aladín y utilicé maquillaje. No debía haberlo hecho. Debía haberlo pensado mejor, pero no lo hice. Lo siento profundamente. La revista Time publicó una imagen del mandatario cuando a sus 29 años, lucía un turbante y una túnica. Su cara, cuello y manos estaban completamente pintados. La fotografía aparece en el anuario de la escuela privada en la que dictaba clases para el entonces y hace referencia al denominado brown face, una variante del black face que consiste en el uso del maquillaje para representar a una persona negra. Esta práctica es ampliamente criticada por considerarla un gesto discriminatorio hacia la comunidad afrodescendiente. Es preocupante, es realmente insultante. Cada vez que escuchamos ejemplos de brown face o black face, es una burla de alguien por lo que vive o por sus experiencias. Los señalamientos por racismo no pudieron llegar en peor momento para Trudeau, quien aspira a obtener la reelección en los comicios del 21 de octubre. Uno de sus más duros golpes políticos lo recibió en febrero, cuando la exfiscal general lo acusó de presionarla para intervenir a favor de una empresa privada que iba a enfrentar un juicio por corrupción.